No es casualidad que en el ranking de la Unión Europea ocupemos el quinto lugar desde el punto de vista del emprendimiento, de la creación de startups. Una fase previa que vemos sobre todo en los jóvenes, que es esas ganas que tienen de emprender o ese emprendimiento por necesidad, que realmente hay un paso antes de todo eso, que es el hacer un buen business plan. ¿Qué objetivos tienes como empresa? Y analizar en qué momento estás. A partir de ahí crear una hoja de ruta. Puedes ser clientes, pero igual no necesitas clientes. Igual con el mismo número de clientes tienes que trabajar con mejorar tus productos y tus servicios para adquirir mayor rentabilidad. Si buscas a un buen asesor que te acompañe, te va a enseñar las cosas, cómo tienes que hacerlas, cómo tienes que despreocuparte y desde el primer día que lo hagas, lo tienes ya a tu disposición. Ya lo sabes hacer y como estás en tiempo real con el asesor, cualquier cosa que hagas mal en la factura, te lo voy a decir enseguida. El que quiere montar una sociedad la quiere para empezar a trabajar, tirar adelante y el papeleo que me lo lleven otros porque seguramente estará más estructurado y mejor organizado a nivel de tecnología. Y a partir de ahí lo subcontratas y lo tienes listo para dedicarte al 100% a lo que realmente te interesa. Vivimos un cambio de paradigma. Antes las marcas mostraban sus productos, mostraban la marca y los clientes, en función de lo que nos mostraban, elegíamos. Ahora no, ahora no es así. Ahora es el cliente el que busca la marca, el que busca el producto, el que busca un contenido para satisfacer una necesidad. Necesitamos puntos de educación que van a fomentar también, que seamos más emprendedores, pero que estén seguramente más ligados al día a día. No sirve solo con tener a un equipo trabajando siete meses. Se necesita poner una cantidad importante de dinero sobre la mesa para poder fabricar una primera prueba de concepto. Es muy importante saber que además que estamos en el comienzo. Quien piense que realmente Internet de las Cosas es algo estable o que ya está todo el pescado vendido, estamos en un punto de la curva que es tan alto lo que queda por venir que no somos capaces de ver la inclinación de la pendiente. O evolucionamos o nos ponemos al frente de muchas de las cosas que están pasando o vamos a tener un problema a la hora de competir como compañía. Si esto es un problema grave que tiene España, el tema de la competitividad. Y hace mucho tiempo ya que la tecnología no es simplemente automatización. Y esa idea la tenéis que inyectar en las compañías en las que las dirigen. Es una cuestión de liderazgo, por supuesto, y de gestión del cambio, tan sencillo como eso. Gracias. Gracias.